La familia con Carlos Ramírez viene a ser mola por 15 años. 15 años en el futuro se han venido a cantar aquí con María H. estas canciones de la Virgencina. Aquí están presentes, dejando todo lo que tienen que hacer para venir a cumplir esta mañana. Con mucho cariño esta canción que les cantamos se llama A Es Noir. A Es Noir 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 A Es Noir